¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, oye, ese sí está muy complicado. ¿Qué les pasó? ¿Qué pasó? Ni tan mal. Ni tan mal me les hubiera peor. Yo también creí que él iba a ser peor, pero pues oye, la verdad, qué pena aquí contigo, tú que eres una crack del TikTok y del baile. Ahora lo veremos. Vamos a ver qué tal lo haces, así que échenselo ahí a Carlota a ver cómo va el video. Eso. Fuck. No lo puedo creer. Creo que la que me está dejando en ridículo es Carlota. Ni siquiera Estudio Mexican Dacis. Bueno, también, claro que sí. No lo puedo creer. Oye, bueno, me tiraste un paro aquí en el programa. Pero tuve fallos también. No, oye, yo no vine, pero es que, o sea, son fallitos rápidos que no se alcanzan a ver ahí en casa, ¿verdad? Creo que todos estamos de acuerdo que Carlota lo hizo muy bien. ¿Cómo te la pasaste? ¿Bien? Súper bien. Bien, bien, bien. Oye, a ver, ¿quién es el artista que más escuchas con el que más perreas? A ver, tengo muchos. Pero, por ejemplo, la canción de Perreíto me gusta. ¡Guau! De Mariah. ¡Yes!